Hola, soy Ingrid y soy su maestra de chino mandarín. Les invito a todos a participar, inscribirse al curso de chino uno, mandarín, que vamos justo a empezar en el mes de febrero. En chino uno vamos a aprender la gramática básica, vamos a aprender a escribir, vamos a aprender a hablar, a conversar de temas básicos. Y más o menos un curso que se lleva a cabo en tres meses. ¿Por qué chino mandarín? Porque es una lengua maravillosa, es la lengua del futuro. Y además nos permite, los que gusten, también pasar a chino dos. Y de hecho también estamos empezando con un grupo de chino dos, que igual va a empezar ahora en el mes de febrero. En chino dos vamos a seguir practicando y hablando de gramática, de idioma, avanzando con el nivel, pero sobre todo le vamos a dar un enfoque en la caligrafía. O sea, ya como que estamos viendo, ya vimos cómo veis el sistema de escritura, cómo se arman todo eso, lo vamos a llevar un poquito más allá en un curso de caligrafía. Y eso va a ser muy bonito, muy divertido. Y al final del curso de chino dos, para los que quieren, también se puede armar una pequeña exposición con los trabajos más bonitos de los estudiantes. Para informes se pueden comunicar con la Biblioteca de Investigación Juárez de Córdoba y les invito a todos a participar. ¡Gracias!